¿Qué pasó, Junior? Pues la que pasa es que iba a salir, pero ya no hubo tiempo y mejor me quedé así vestida. No, no, pero muy bien, Junior. Fue por culpa de las viejas y más de la culpa de la nueva que está bien buena. ¿Está bien buena? Pues ahí como no. Porque está bien buena, está bien buena y tenemos tiempo. Es que le quiero cantar una canción. Cántasela, viene, adelante. Ah, va directo a cantársela ahí. Oye, ven, ven. Te quiero cantar una canción porque como eres nueva, a ti no te ha estrenado. Te voy a decir una cosa. Te quiero decir. De día y de noche. Quisiera tomar mi tetita. Ay, qué rico. Rico, 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 rico. Rico, 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 rico. Bueno, ya terminé de cantar la canción. Ahora sí. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Quién eres? Yo soy el duende mendiguín. Eres una botarga porque yo pateo a las botargas y yo las maté. ¡No, no, no! Junior, no, es un duende. Vamos a hacer... Yo soy el duende. Gracias por ver el video.